¿Por qué ya no tienes relación con Ortega Cano? Sí, claro. ¿Vamos a entender por qué ya no tienes relación con Gloria y con tu tío Amador? Sí, claro que sí. ¿Vamos a entender por qué no tienes relación con tus hermanos Gloria Camila y José Fernando? Sí. ¿Vamos a entender por qué no quieres saber nada de los moedanos mediáticos? Sí. Rocío, ¿estás preparada? Cuando queráis.